A lo largo de los años, hemos tenido presidentes que han llevado al país a situaciones difíciles, provocando daños irreparables en la economía, la sociedad y la política. Y si tú te estás preguntando cuáles son los peores y más nefastos presidentes de la historia del Ecuador, ponte cómodo porque hoy en este vídeo te presentamos los resultados de una investigación realizada por nuestro equipo de trabajo, donde se encuestó de manera aleatoria a una muestra de 4.000 personas dentro del territorio nacional. Descubre con nosotros los nombres, los errores y los momentos más oscuros de los gobiernos que marcaron un antes y un después en nuestra historia. Sin más preámbulos, empecemos. Ignacio de Ventimilla Ignacio de Ventimilla, nacido el 31 de julio de 1828, fue un militar y político ecuatoriano. Gobernó el país desde 1876 hasta 1878. Su mandato estuvo marcado por una serie de aspectos negativos. A pesar de haber luchado contra las prácticas dictatoriales de García Moreno, durante su gobierno, Ventimilla fue adoptando progresivamente los mismos modelos represivos y anticonstitucionales. Sus acciones despóticas y su gobierno dictatorial generaron un clima de inestabilidad y represión en el país, provocando el estallido de una guerra civil en los últimos años de su gobierno. Carlos Alberto Arroyo del Río Carlos Alberto Arroyo del Río, nacido en 1894 en Guayaquil, fue un presidente cuyo mandato dejó una marca negativa en la historia del país. Asumió la presidencia del Ecuador en el año 1940 y se lo puede catalogar como un gobierno represor y autoritario, que desde un principio su victoria fue cuestionada y acusada de fraude. Los intereses de su gobierno tampoco fueron claros, ni para su entorno político ni para la opinión pública en general. Durante su presidencia se produjo un deterioro económico significativo. Además, una guerra con Perú, donde se perdió una gran cantidad de territorio. Así pues, Arroyo del Río enfrentó dificultades para tomar decisiones efectivas y carecía de una visión clara para el desarrollo del país. Leonidas Plaza Gutiérrez Leonidas Plaza Gutiérrez, nacido el 18 de abril de 1865, asumió la presidencia del país por dos ocasiones. La primera en 1901 y nuevamente en 1912. Durante su mandato, Plaza Gutiérrez llevó a cabo una política económica despavorable para los trabajadores y los campesinos, quienes sufrían de extorsiones y despojos de su tierra, así como una elevada inflación. Además, su gobierno estuvo marcado por la represión a los movimientos sociales y la falta de democracia. Por otro lado, Plaza fue acusado por algunos historiadores de estar involucrado en la muerte del líder revolucionario Eloy Alfaro. Nunca se comprobó su responsabilidad y los verdaderos autores del crimen no fueron castigados. Abdalá Bucarán Abdalá Bucarán, nacido en febrero de 1952 en Guayaquil, fue un polémico presidente cuyo mandato estuvo plagado de controversias y escándalos. Asumió la presidencia del Ecuador en 1996, con grandes promesas de cambio y progreso para el país. Sin embargo, su gobierno rápidamente se vio envuelto en una serie de factores negativos que lo llevaron a ser considerado uno de los peores gobernantes de la historia. Bucarán promovió políticas y medidas económicas poco efectivas, que llevaron a una grave crisis económica, con altos índices de inflación y desempleo. Además, su estilo de liderazgo y sus declaraciones controvertidas generaron una profunda polarización en la sociedad ecuatoriana. Lenín Moreno Lenín Moreno, nacido en 1953, asumió la presidencia del país en el año 2017. Aunque inicialmente hubo esperanzas y expectativas de cambio, su gobierno se vio empañado por diversos factores negativos, donde se evidenciaron problemas de corrupción, una gestión económica deficiente, y la economía del país se desplomó, con altos niveles de deuda, desempleo y una baja inversión. Otro de los aspectos más controvertidos de su gobierno fue la implementación de políticas de austeridad y recortes sociales, mismos que afectaron a los sectores más vulnerables de la sociedad. Estas medidas impopulares generaron protestas masivas y el descontento popular. Jamil Mawad Jamil Mawad, nacido el 29 de julio de 1949 en Loja, fue un político ecuatoriano que asumió la presidencia del país en 1998. Su gobierno estuvo marcado por una serie de factores negativos. Durante su mandato, Mawad implementó una serie de políticas económicas controvertidas, entre las cuales se destaca el feriado bancario. Esta medida provocó la congelación de los depósitos bancarios y la pérdida de los ahorros de millones de ecuatorianos, causando un caos financiero y un profundo descontento en la población. Además, durante su presidencia, se estableció el Tratado de Paz con Perú en 1998, generando controversia y críticas debido a que Ecuador perdió una porción de territorio en la frontera con Perú. Guillermo Lazo Guillermo Lazo, nacido el 16 de noviembre de 1955, asumió la presidencia del país el 24 de mayo del 2021, y hasta la fecha no ha cumplido con las promesas de campaña. Más bien su gobierno y círculo cercano se ha visto envuelto en numerosos casos de corrupción, políticas erróneas y un alto nivel de incompetencia. Y como consecuencia de ello, cerca de un 60% de ecuatorianos lo califican como el peor presidente de todos los tiempos. Lazo actualmente enfrenta un proceso de juicio político, y en el país hay una profunda crisis económica, social y política. Para agravar la situación, el país vive una ola de violencia nunca antes vista, donde los delitos varían desde extorsiones, secuestros y sicariatos, provocando que cientos de negocios cierren sus puertas. Y así, hemos llegado al final de este vídeo, pero nos gustaría saber cuál de estos personajes desagradables es el que más te llamó la atención y cuál tú crees que faltó en esta lista. De manera educada, déjanos tu respuesta en los comentarios, que estaremos muy gustosos de leeros. Y si te ha gustado este vídeo y quieres que suba el siguiente con los mejores presidentes del Ecuador, dale al botón de like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido.